Devuélvase hasta el pelotón, yo creo que lo hace, devuelve el agua y ya se queda el pelotón porque con ese cansancio que va a tener se queda inmediatamente, o sea, para que veamos de qué se trata tener buena gente haciendo buenos puntos para el equipo, o sea, es interesante meter gente adelante o sea, la asistencia va a estar más rápida, los carros van a estar ahí, todo va a estar a la mano entonces eso es importantísimo, empezando por ahí y listo, entonces esto es la etapa número 8 del 9 sábado, 9 de julio del 2016 miremos cómo queda la etapa de mañana que viene más montaña con, veamos de una vez aquí, 1, 2, 3, 4, 5 premios de montaña la de mañana creo que va a estar aún más tenaz, arranca con un premio de primera, de una vez desde meta empiezan a subir primera, luego otro de primera, luego uno de segunda, luego uno de primera y terminan con uno de fuera de categoría entonces en los últimos 13, más o menos 70 kilómetros, solo subiendo los últimos 70 kilómetros suben a un premio de segunda, se bajan un poquitico, un poquitico, apenas bajan unos 5 kilómetros luego suben un premio de primera, se bajan unos 10 kilómetros y luego suben uno fuera de categoría mañana va a estar tenaz y la típica pregunta de los colombianos, ¿será que mañana ataca Quintana? bueno yo me pregunto, ¿será que mañana vuelve y ataca Froome? ¿vuelve? ¿qué pasará con Quintana? y vamos a resolver una incógnita, ¿cómo andaron? y todos los que andan ahí pegados, ¿qué? ¿cómo, cómo, cómo va esa gente? porque es que hay una cantidad de personas ahí pegadas que no se sabe DJ Van Garderen, Buck Molle, por ejemplo Sergio Henao, Adam Jace, Joaquín Rodríguez, Daniel Martin Aru, Van Garderen, Romain Bardet, tienen todos el mismo tiempo de Quintana incluso unos están por delante de Quintana, como por ejemplo Alejandro Valverde ¿qué va a pasar con ellos? ¿cómo andan? ¿por qué es que están ahí todos como tan junticos? de hecho, por ejemplo, los 10 primeros, no, los 12 primeros están en 23 segundos o sea, detrás de Froome a 23 segundos los siguen 11 personas entonces están ahí todos pegaditos y es interesante, ¿qué va a pasar con ellos? ¿se van a mantener? es que van a andar ahí de pegados o mañana alguien los va a lograr despegar en forma ¿será que Froome ataca Quintana? finalmente, Aru, ¿qué tal Aru no salga con una súper sorpresa? DJ Van Garderen, no sé, no lo veo tan fuerte, fuerte, fuerte o bueno, ya esperar una... de pronto algo, no sé, no esperar, algo inesperado ni siquiera algo esperado, algo inesperado, no sé que alguno de ellos, de los que están ahí como Daniel Martín, no sé Joaquín Rodríguez, Sanchez, no sé hagan algo y... algo espectacular lo veremos el domingo en la etapa 9 del 10 de julio 2016 chao